La reunión con la presidencia del CONCITEC ha sido una sesión bastante provechosa. Hemos identificado diferentes puntos de colaboración entre Internet Society en Perú y CONCITEC. Una de las principales iniciativas por trabajar es la de un estudio relacionado al uso de Internet dentro de las universidades del país. Tenemos una gran cantidad de instituciones educativas que están trabajando con este canal y queremos saber cuál es el avance y cuál es el nivel de adopción por parte de estas instituciones. Otra de las actividades o los puntos de sinergia que hemos identificado están relacionados al despliegue de IPV6 dentro del país y al impulso también de la banda ancha a nivel nacional. Desde la perspectiva de Internet Society en Perú, el acercamiento con CONCITEC es una pieza fundamental para el logro de nuestros objetivos. Estamos seguros que vamos a dar muy pronto pasos muy importantes a favor del desarrollo de Internet en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!